No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor Como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón No quiero tu rencón Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso Amor, amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso Amor, 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 Si tanto me has querido Si estando junto a mí Parece que no estás Ni buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé mi amor Como un león herido Si en algo te ofendí No quiero tu repicor No quiero tu perdón Te vuelvo en el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que terminas un fracaso Amor, amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que terminas un fracaso Amor, amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Y ahora no más Si no más, boludo, si es espectacular Amor, 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 ¿qué es lo que pasa? Amor, 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 amor